Aquí hubo tiempos mejores. Estamos en Pukila, en el sur de Finlandia. En los últimos años, este pequeño municipio está cada vez más endeudado. Pero la situación debería mejorar dentro de poco. Cada lunes el Consejo Municipal se reúne para preparar el golpe que lo cambiará todo. El primer punto del orden del día es la tasa de la lotería. Cada uno de los nueve concejales paga una parte del boleto y marca un número. Se necesitan exactamente nueve aciertos en la lotería semanal para conseguir el premio gordo. Su importe, cuatro millones de euros, basta para sanear el presupuesto. Por supuesto que queremos el premio, pero aún más importante es nuestro mensaje al gobierno. Así no podemos seguir. Nuestro municipio ha sufrido tantos recortes y el gobierno ahorra en todo, sea en servicios sociales o en sanidad. Aquí no hay nada más que recortar. Yuka nos muestra las consecuencias. Este agricultor nos lleva con su tractor por este húmedo pueblito. El trayecto nos lleva allí donde Finlandia aparentemente es número uno mundial, la escuela. Los alumnos finlandeses son los mejores por los métodos de enseñanza y las grandes inversiones en educación. Pero en Pukila tuvieron que ahorrar y en las aulas se emplean lapiceros y tiza en lugar de ordenadores. Tengo miedo de que en el futuro nuestros niños estén menos capacitados que otros alumnos, porque no hay dinero para ordenadores ni para el software adecuado. Es una vergüenza, nos dice Yuka en su tractor, porque en realidad su pueblo es uno de los más ricos de Finlandia. Y eso tiene que ver con un hombre que vivió aquí durante el último siglo, Onni Nurmi. Tras su muerte legó su fortuna al municipio de Pukila. Entre sus bienes había 780 acciones de una empresa llamada Nokia, que entonces se dedicaba a producir botas de lluvia. Luego se pasó al negocio de los celulares, la cotización de las acciones explotó y el testamento de Onni Nurmi alcanzó un valor de 30 millones de euros, pero con una condición. El dinero de la venta de las acciones será destinado únicamente a los ancianos de Pukila, para que su vida en la residencia de ancianos sea lo más agradable posible. Y por eso este pueblito endeudado tiene seguramente la residencia de ancianos más rica del mundo. Un centro en el que no falta nada para sentirse bien. Gimnasio, piscina, spa, un proyecto de millones de euros para algo más de 20 ancianos. Esto es como un hotel de cinco estrellas. Es un alojamiento maravilloso y la comida es estupenda. Tenemos de todo. Fue la última voluntad de Onni Nurmi, su testamento, y hay que respetarlo. Yuka también lo respeta con el cuidado del jardín de estilo japonés en la residencia, aunque en el fondo le dé algo de envidia. Cuando me echo a dormir en la cama, a veces me imagino lo bueno que sería disponer de algo de ese dinero para hacer otras cosas. Algo con lo que sí cuenta el ayuntamiento y con creces es el apoyo de sus ciudadanos. Protestan contra las directrices de ahorro de Helsinki y respaldan la iniciativa lotera de Yuka. Cuando se empezó a hablar de la lotería, todos querían participar, no solo en Pukila, sino en los municipios vecinos. Es muy excitante. Si ganamos, habrá tanto dinero que podríamos permitirnos nuevas casas. Así llega el acto de servicio más interesante, el sorteo de la lotería. Y esta vez consiguen un premio, cuatro aciertos, algo más de 100 euros. El día que ganemos el gordo, habrá fiesta. Han invertido 1.200 euros hasta ahora y han ganado solo 1.000. Quizás la lotería no sea la mejor idea para acabar con las deudas de Pukila.